La Pobreza La Pobreza La Pobreza Lo que puede el egoísmo La envidia que es cerca y mata Como a Cristo se me achaca El crimen que no viví Más como hombre que sigo Que supo luchar parejo Entiendan que no me hieren Odio, egoísmo y rencor Yo sé responder con fuerza Luchando en cualquier terreno Cuando la baja canaña Se muerde al oír mi voz Lo que es la vida Este mundo en que vivimos Por vencer mi cruel destino Ahora me quieren hundir Lo que es la vida Me persiguen, me maltratan Crucifican y me acusan De algo que no cometí Lo que es la vida Lo que puede el egoísmo La envidia que es cerca y mata Como a Cristo se me achaca Del crimen que no cometí Del crimen que no viví Más como hombre que sigo ¡Gracias! ¡Gracias!